Elecciones 2023, la UCR reclama que el provincial que defina el cronograma electoral. La Unión Cívica Radical, UCR, de Santa Fe le reclamó al gobierno provincial que defina y dé a conocer el cronograma electoral para el 2023. Vale señalar que en los comicios provinciales los votantes deberán elegir este año gobernador y vice. Legisladores provinciales, intendentes y presidentes comunales y concejales. El radicalismo pide previsibilidad y certidumbre. El último encuentro entre autoridades provinciales y representantes de las fuerzas políticas fue a fines de diciembre pasado. Mediante un comunicado, la UCR insta al gobierno de la provincia de Santa Fe a tomar definiciones inmediatas sobre el cronograma electoral. Reafirmamos el pedido realizado el 19 de diciembre del 2022 al gobierno provincial y solicitamos que se cumpla el compromiso asumido de realizar la convocatoria a elecciones. En otro párrafo, pide al gobernador Perotti que firme el decreto de llamado a elecciones para dar previsibilidad y certidumbre al conjunto de los santafesinos y remarca que aspira a un diálogo institucional maduro con el objetivo de salvaguardar la salud institucional mediante reglas de juego claras y previsibles. En una provincia donde faltan definiciones y sobran especulaciones brindar previsibilidad a los partidos políticos es fundamental como pilar para asegurar un proceso electoral transparente que permita la participación ciudadana y la democracia interna de los partidos, agrega el comunicado. Por último, concluye que son tiempos complejos y el poder ejecutivo debe terminar con este tipo de prácticas que solo complican el funcionamiento de la democracia. El 26 de diciembre, en Casa Gris, se llevó a cabo un encuentro entre autoridades del gobierno provincial y referentes de los partidos políticos con representación legislativa. Con el objetivo de comenzar a desarrollar el cronograma electoral de cara a las elecciones del 2023. En ese entonces, desde el Ejecutivo habían adelantado que las elecciones generales en la provincia serán el 3 o el 10 de septiembre de 2023. Además, adelantó que el decreto de convocatoria a elecciones se conocerá en febrero del año que viene. ¿Leer más? Elecciones Santa Fe 2023, ¿Qué se vota y cuándo se vota? Pese a que se había concretado el primer encuentro, los bloques opositores salieron disconformes ante la falta de definiciones sobre el cronograma electoral. Aire consultó a referentes del socialismo, de sectores que integran juntos por el cambio y del bloque igualdad y la decepción en general. Laura Mondino, concejala de Santa Fe por el PS Frente Progresista, señaló que todo el arco opositor, y hasta el propio oficialismo, esperaba irse con el calendario electoral el cronograma y lamentablemente no fue así. Para Mondino, es imperioso contar con el calendario no solamente para saberlo. Uno esperaba que se convoque con algo resuelto, sabiendo que es potestad del gobernador el de dar las fechas. Ya estamos a cinco días de terminar el año y recién nos convocan a conversar. Tenemos que convocar a los congresos partidarios, tenemos varias instancias de participación. Y debemos cumplir con la carta orgánica. Se necesitan certezas y un nivel de previsibilidad mayor y hoy el gobierno no lo tiene. Expresó la concejala Santa Fecina. La edila socialista advirtió que es importante que no caigan las paso en vacaciones o fin de semana largo. Porque eso atenta contra la participación ciudadana, y precisó que en la reunión se coincidió en que no es conveniente que coincidan las elecciones generales provinciales y las paso nacionales. Son sistemas distintos y se votan distintas cosas, sostuvo. Por su parte, la conducción del pro Santa Fe se manifestó mediante las redes sociales y expresó que el gobierno sigue dilatando la definición del calendario electoral y advirtió que ante las reiteradas injusticias y cambios de las reglas de juego en otras provincias. Necesitamos garantizar a los santafesinos estabilidad a la hora de ejercer su derecho al voto. No podemos esperar más. Como pro Santa Fe participamos de la convocatoria de la provincia con la expectativa de llevarnos un cronograma electoral definido para 2023. Pero no hubo respuestas. El gobierno improvisa sobre algo tan delicado como las elecciones. Necesitamos se definan fechas cuanto antes, destacaron. Bettina Florito, de Encuentro Republicano Federal, dijo a Aire que todos los partidos de Juntos por el Cambio coincidimos en la necesidad de tener lo más pronto posible una fecha. Por respeto a las cuestiones partidarias que se suceden después de conocerse el cronograma y por respeto a los santafesinos. Entendemos que el cronograma electoral debería resolverse todo en un solo semestre. Enfatizó la diputada provincial, quien también destacó que se tiene que tener marco de referencia nacional para evitar que se superpongan los calendarios. El concejal de la UCR y presidente del Consejo Municipal de Santa Fe, Leandro González, valoró la convocatoria del gobierno, pero admitió que nos hubiera parecido correcto dar una fecha de elecciones en el día de hoy para dar certidumbres. Estamos a la expectativa para que esa información no solo la tengan los partidos, sino sobre todo los vecinos y vecinas que concurrirán a las urnas para elegir en todas las categorías a las futuras autoridades, indicó. La diputada provincia por el bloque Igualdad, Agustina Donnet, propuso que las elecciones santafesinas y las nacionales estén distanciadas en el tiempo para que se puedan distinguir las propuestas de ambos procesos electorales. Además, puso a consideración hacer una consulta popular sobre dos deudas de la democracia santafesina. Una tiene que ver con la reforma de la Constitución Provincial para que brinde más oportunidades y derechos y otra para avanzar con el voto joven. En contacto con Aire, expresó que hay que saldar esa deuda. La provincia de Santa Fe es la única que no tiene voto joven. Pueden votar presidente pero no gobernador, pueden votar diputados pero no presidentes comunales o intendentes. Quienes conocen sus problemas de primera mano. Por último, lamentó no llevarse una fecha concreta y definitiva de las elecciones. Lo que se lee ahora.